Juan Reynoso viene siendo criticado por la hinchada de la selección peruana por los malos resultados en estas eliminatorias. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol empezó a negociar su salida, aunque el entrenador por el momento no quiere renunciar el cargo. En ese sentido, Matías Fariña, representante de Reynoso, dejó en claro que el entrenador no va a renunciar y solicitó que se respete su contrato. Juan Reynoso sigue siendo el técnico de la selección peruana y no se va a bajar del barco. Por ahora nadie habló de números. Estamos pidiendo la continuidad del proyecto deportivo de Juan Reynoso. Cuando se firmó el contrato, se fue muy claro entre todos que esto no es un tema de resultados, sino de un proceso largo. Esta situación se habló de antemano, si no, no hubiese arreglado Juan. No es un tema de plata. Queremos que se cumpla con lo sustancial que es el trabajo del cuerpo técnico. Desde la Federación Peruana de Fútbol ya me hicieron saber que quería la renuncia de Juan y eso no se va a dar, dijo el representante de Juan Reynoso. El ex entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, sorprendió a los hinchas y confirmó que volverá a dirigir en el país. Resulta que Carlos Lobatón lo invitó personalmente a su despedida en el Estadio Alberto Gallardo. Quiere que Gareca sea uno de los técnicos para este cotejo amistoso, a lo que el estratega argentino no tuvo inconvenientes para dar el sí. La invitación. Nunca fui capitán Nunca fui capitán ¿Cómo estás presente ahí? ¿Vas a estar presente en el último? Sí, va a ser un honor, para mí va a ser un honor El partido se jugará en Lima el próximo 27 de noviembre Luego de quedar suspendido con la selección por acumulación de amarillas Luis Advincula jugó con Boca Juniors la semifinal de la Copa Argentina y quedó eliminado sin chances de clasificar a la próxima Libertadores 2024 Alianza Lima se prepara para afrontar la temporada 2024 y tras la salida de Mauricio Garriera la administración sigue en busca de un nuevo entrenador Según el periodista José Iguarela el colombiano Alejandro Restrepo en este momento es la primera alternativa para ser el director técnico de Alianza Lima ¡Gracias! ¡Gracias!